Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí en uno más de nuestros videos. Muchísimas gracias por haberle dado clip. Y bueno, si tú eres nuevo, vas pasando por aquí. Nos acabas de encontrar en este video. Yo me presento, soy Anabel Casterjón. Muchísimas gracias. Y bueno, siempre ya saben, invitando a los chicos a que se suscriban al canal, a que se queden con nosotros, a que pertenezcan a esta hermosa familia que cada vez va creciendo. Les agradezco muchísimo, de verdad. A que nos regalen un like si es que este video les gusta, si les sirve, si les puede ayudar en algo. Y también activar su campanita, chicos, para que YouTube les avise de los videos nuevos que estamos subiendo cada semana o constantemente. Y bueno, chicos, en esta ocasión me los llevo a las tiendas de Soriana Hiper. Soriana Hiper es una cadena de tiendas de autoservicio que están aquí en la Ciudad de México y en todo nuestro país. Y bueno, también cuentan con su sección de decoración. Y también meten algunos artículos de Navidad. Y en esta ocasión, pues, fuimos a ver qué había, qué tenían ya de Navidad. Otros años tienen cosas muy hermosas. Hoy les veo un poquito menos. Pero la verdad es que hay cosas muy bonitas, muy interesantes, que les pueden servir, que les pueden gustar. Recuerden que los precios no los pongo yo, que yo solamente les comento, les llevo a que ustedes conozcan la tienda, que vean opciones y que ustedes se vayan por la que mejor y la que más les ayude o más les sirva. Así que bueno, les invito a que vayamos a hacer este recorrido por esta tienda, que es Soriana Hiper, y veamos todo lo bello que tiene de Navidad. Y yo ahorita los veo al final del video. Bueno chicos, comenzamos viendo estas bolsitas, que son como de unas esferas pequeñitas. Aquí hay con redonditas, con estrellas en tono azul y plata. También las hay así, en dorado. Y de este lado, vamos a ver otras que son, miren, en forma de pinito. Estas traen seis piezas chicos. Estas son en tono rojo. Y de este lado, estamos viendo que tienen también así, miren, listón, en diferentes colores. Estos la verdad no supe que eran, no sé, se me hicieron como pie de árbol en pequeñito. También estamos viendo estos moños, que tienen seis piezas, en rojo, en plata, en azul. Muy bonitos ellos. Y estos chicos están en 79 pesos. Cualquiera de estos artículos, ya sea los moños, los piecitos de árbol. También están estos pinos, que son como de cerámica, que esta es la parte de atrás. Y aquí de este lado, tiene así como si fueran tres, en diferentes tamaños, en este tono verde, como un verde olivo muy bonito. Y les digo, miren, toda la variedad de colores en este listón, que está aquí, que también está en 79 pesos. Y de este lado, pues, hay más bolsitas con esferitas, estrellitas. Estos son como para los árboles pequeños, que se los pueden poner a la parte de arriba. Miren estos en plata, qué bonitos. En dorado. Y bueno, esto sería como para que decoren árboles pequeñitos. También están estos, miren qué bonitos están. En tono dorado, había también en rosa, en azul, en plata. Y bueno, de este lado, chicos, está el tradicional papel, en forma o diseño de tabique. Para las que les gusta decorar la base de su árbol, en este tipo de papel. Ahí está. Miren. Y estos estaban en 28 pesos. Y también están estos otros, que también son navideños, pero son papel fantasía, pues, como para los regalos y esas cosas. También me encontré estas varitas, que son como para ponerlas en el árbol, o sirven también para centros de mesa, en ese tono lila. Las nochebuenas. Estas son unas nochebuenas grandes. Están estas rojas también. Y les digo, estas las abren y quedan grandes, se ven muy bonitas. Están estas otras, que son verde con dorado. Y también están las platas. Miren. Muy bonitos los colores. La dorada que vimos anteriormente. Estas están en 199 cada una. Tanto las varitas como las flores. Y por este lado también, estoy viendo estas esferas, que son en tono plata. Están de un tamaño moderado, digamos que es el tamaño estándar. Y este paquete está en 249, chicos. Están estas otras, que estas sí son más grandes. Y traen estas, que son, miren, para que más o menos vean el tamaño. Y traen una en mate, en glitter, y la, pues, tradicional brillante, ¿verdad? Están en rojo también. Y también de este lado me encontré estos simpáticos gorritos de navidad en forma de arbolito, que miren, se me hicieron muy simpáticos. Están en 199 pesos. Y este que tiene ventejuelas, que son de esas que cambian, si las mueves cambian de color. Están en rojo con, digamos que el otro lado es negro. Están en 149, chicos. Están muy bonitos. También están estos moños, que son, como de un listón con glitter, en plata con azul. Estos están en 149. Estos que son más pequeñitos están en 49, 149 pesos, pero son dos. Y, obviamente, el tradicional y sencillo gorro está en 79 pesos. En tono rojo y en verde. Hay bolsitas de regalos también para ahora, los regalos de navidad. Hay de varios precios, hay unas en 25 y otras, pues, un poquito más grandes, un poco más caras. Están los limpiapipas también. Y, miren, me gustaron estos listones, que vienen siendo como de malla, pero, solamente están en estos colores, dorado, rojo y verde. Estos están en 149. Y les sirve, pues, para hacer diferentes, este, moños para su árbol también. También tienen alguna variedad de escarchas. Hay en rojo con verde, en verde con dorado. Estos están en 249, chicos. Y están bastante tupidas. La verdad es que no, no decía cuántos metros son. Pero, miren, este está en 69. Y también es un poco más sencilla que la otra. Es la otra es doble, de mucho más grueso. Y estas de acá también, hay en rosa, en ese tono rosa fuerte. Y esos moños, chicos, que la verdad están muy bonitos. Están en plata con azul. Ese azul que está muy también en tendencia para este año. Es como un plumbago, más o menos. Y también, miren, plata con blanco. Azul de ese mismo tono con plata, pero más sencillos. Ahí están. Y ese que es un azul marino con plata, se veían muy bonitos, la verdad. Y también estos moños que ya son de un tamaño bastante grande, más o menos, para que ustedes se den una idea del tamaño. Y estos están en 149, dorado con plata. Como para el final del árbol se verían muy bonitos también. Y están aquí, más pequeñitos, también en dorado. Y estos están en 149. Así están. Y también tenemos por este lado esferas doradas. Este paquete me gustó también porque trae tres diseños diferentes. Y bueno, ahí está el precio, chicos. Ahí lo ven. Para que ustedes chequen y comparen precios, chicos. Ustedes vean si les conviene. Están en 399 y están estas otras que son, digamos que el tamaño estándar. Las anteriores estaban más grandes. Y traen, miren, todos estos modelitos. Y este le está saliendo en 299 el paquete de este modelo de esferas. Y también pues las hay en rojo. Miren. Que yo creo que la tendencia de este año va a seguir con los colores tradicionales y como les digo, lo rústico. También me encontré estos centros de mesa que están muy bonitos. Estos son como para velas. Traen estas bases que son metálicas. Son tres en diferentes medidas. Traen sus piñas muy bonitas y pues es para un centro de mesa no sé, de una sala, un comedor. Le ponen sus velitas y se verían muy bonitos. Y este está en 1299. Ahí está para que ustedes comparen y chequen el precio. También están los mismos moños que ya les habíamos enseñado antes en 149. Este me gustó porque tiene los piecitos del Santa, se veía muy simpático. Y como les comento, hay varios modelos en moños para que decoren sus árboles. También me encontré este pie de árbol que me gustó muchísimo que son los tonos tradicionales y se dan cuenta es metálico el bordado. Y este está en 599. Y como les digo, aquí los moños con los piecitos del Santa, el cinturón, esos me gustaron mucho. 149 cada uno de ellos en diferentes modelos. Así que bueno, miren, muy bonitos los pies de árbol. Ahora por este lado me encontré estas varitas también o ramitas que me llamaron mucho la atención porque todas las bolitas son cascabeles pequeñitos en el mismo tono de la rama que la rama tiene glitter y miren, hay plata, rojo, ese otro tono que era como un lila estas otras que son también ramas para decorar su árbol pero estas están en tono rosa o rose gold estaban también en ese tono azul el plata aquí hay un poco más de nochebuenas y también están estos miren que bonitos de puras bolitas como si fueran perlas que también son para decorar el árbol y están en estos tonos miren este que es como el uva el plata el dorado estos están también en 199 cada uno chicos y también están estas otras que son unas ramitas con bolitas las bolitas son de unicel y están en este tono dorado también en este tono plata miren ya sea para que lo quieran para ponérselas al árbol o para sus decoraciones están muy muy bonitas la verdad y también de este lado me encontré estas otras que estas ya son las tradicionales cerezas pero que tienen ese baño que parece como diera el aspecto de azúcar están en rojo y están estas otras blancas miren que bonitas estas se ven como para un trabajo más rústico por las varitas son en tono café con sus hojitas y también están en 199 y de ahí me pasé a ver estas esferas que están muy bonitas pero son esferas grandes estas me gustaron me llamaron la atención como para hacer una decoración para un patio para una fachada y miren este tono que bonito está y está como una textura que pareciera como terciopelo miren esta que es la roja y todas tienen diferentes diseños hay en verde en moradito en roscold ese tono que les digo que parece como un bugambilia porque no es ni rosa mexicano ni es lila es como un bugambilia también también se ven muy muy bonitas y estos chicos están en 799 cada una así muy bonitas ahí está el precio para que ustedes lo vean y también tienen muchísimo listón en este que es un listón de 10 centímetros de ancho hay varios modelos en dorado este está en 149 el rollo pero les digo es de 10 centímetros de ancho y hay varios varios este modelos también están estos moños que me gustaron bastante están grandes se dan cuenta no son moños chiquitos y este está en 329 que también son del tamaño de los azules y de los platas que vimos anteriormente ese es el costo de sus moños están estos que son más pequeños y más sencillos están en 99 pesos y están en otro modelo este es otro modelo de moño con otro listón también les digo estos son como para ponerlos hasta arriba del árbol o ponerle varios a nuestro árbol en digamos que en todo alrededor y de esta misma gama de tonos dorados está este otro que es un pie de árbol en dorado metálico está también muy bonito y este está en 599 también entonces digamos que en lo tono dorado esta sería la gama en moños junto con su pie de árbol y también me encontré estos arbolitos que tienen la base con su como costalito de yute y un moño rojo para los que tienen o decoran la oficina o algún escritorio o alguna mesa pequeñita miren están muy bonitos muy simpáticos y está este otro árbol que es un árbol pequeño no es un árbol muy grande un árbol sencillo están aquellos otros todos estaban en el mismo costo chicos 699 cada uno de ese tamaño y también están las tradicionales red que esas son también para decorar los arbolitos estos están en 149 ahí está y también nada más había plata rojo verde y dorado pero si son de la ancha de la malla gruesa entonces esos son los colores y los tonos que había también por acá me encontré estos listones que miren qué bonitos está les digo que está ese tono azul que me gustó mucho plata negro digo azul con plata este que también estaba muy bonito y todos estos chicos cada uno están en 149 esto sería en la gama de los azules como los moños que vimos anteriormente y también están estas esferas por acá me encontré estos rollos también que ya ven que está muy en tendencia todo lo que es el fan house que es el estilo granja moderno y están los cuadritos que no podían faltar blancos con negro y está este otro que este sí es como de malla es que era como una de malla con plata es blanco con decoraciones en plata está este otro que también este era un gris muy bonito con esos copos blancos y todos estos son de 6 punto y fracción algo así y está este que me gustó mucho que era de letritas este era blanco era como una red con letras en tono gris está este otro de rayas blancas con negro y cada uno está en 149 pesos por acá por este lado tenemos estos otros que también son de 10 centímetros pero este viene abarcando las gamas de los plateados este está en tono plata y también están en 149 me gustaron estos que tienen copitos miren muy bonitos y bueno ya vieron que en variedad de listones hay muchísimos estaban estos moñitos también en plata que son digamos parecidos a los dorados que ya vimos anteriormente bueno chicos este es el pequeño recorrido que dimos por Soriana y Per y bueno recordándole que Soriana es una de las tiendas de autoservicio que existen aquí en Ciudad de México y en todo nuestro país chicos así que también ellos cuentan con su sección de decoración y de navidad en este caso yo les veo un poquito menos que otros años pero tienen cosas muy bonitas muy interesantes y bueno ojalá que sea una opción más para ustedes que están buscando decoraciones y artículos para esta temporada de navidad y que bueno si les gusta y les sirve ahí está les recuerdo chicos que se suscriban al canal que activen su campanita que nos regalen un like si este video les gustó si es que les ayudó en algo y por favor no se vayan a perder los videos que siguen porque vienen tiendas muy interesantes muy buenas no son las típicas tiendas de autoservicio o almacenes grandes les voy a enseñar otras tiendas donde ustedes pueden enseñar artículos de navidad o para sus manualidades de verdad muy muy bonitas y que tienen muy buenos precios así que no se los vayan a perder saben que yo los quiero muchísimo y bueno nos vemos en los siguientes videos bye